Hola amigos, buenos días. Me lancé a Guadalajara y vine a conocer lo que es Plaza Andares. Les voy a presentar en un video, pues, ahora sí que dicen que es uno de los centros comerciales más lujosos y más chacalosos aquí de Jalisco. Pues se ve chingón. Ahorita van a apreciar. Se me hace bien cura porque luego la gente se me queda viendo. Y van a ver el lujo y la opulencia de toda la gente. Cómo viene a gastar sus millones a Plaza Andares. Ah, no se crean. Está bonito, está bonito el lugar que va a pasar allá, Palacio de Hierro. Y en la parte interior. La gente se me queda viendo raro. Ahorita les presento más. Y la construcción de edificios para que vean. Mira. Ahorita les presento más. Y la construcción de edificios para que vean. Ahorita les presento más. Y la construcción de edificios para que vean. Y la construcción de edificios para que vean. Acostado del palacio de hierro, que elegante, que sexy la ceci, que sexy la ceci, que bonito, es bonito, las andares, pequeños edificios se están construyendo, bonito, fresco, sobre la ceci, mira, que sexy la ceci, y aquí es como un pequeño corredor de puros edificios, como toda una metrópoli ya, Guadalajara, creo que al fondo se ve el edificio como que el más emblemático es el que está como, como acostadito, y luego aquel de enfrente. Muy bien, cuanta elegancia. Esto es lo que más o menos está alrededor, que está bastante grande el Plaza Andares, voy a tardarme aproximadamente unos 10 minutos o 15 en darle la vuelta completa, pero, pero no creo que vaya a dar la vuelta completa, porque la verdad está muy, 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 muy grande esta plaza. Dejen, ahorita vuelvo con ustedes. Están haciendo unas reparaciones, y como pueden ver, están estos edificios, mira, grandecitos. En un momentito más me voy a pasar a la parte interior de Andares. Yo he escuchado que en Estados Unidos hay unas plazas muy bonitas, unos centros comerciales, unos malls o todo, como se le llame, muy chingones. Pero dicen que este, este centro comercial está, está de lujo. Estoy, pues, por la parte de afuera, lo que es todo alrededor, y la verdad está muy bonito, los edificios muy modernos, muy, muy 2K18. A ver si no me para la policía y me dicen, ¿qué estás grabando? Ya ves que son bien sangrones aquí en México. Mucha gente nice, mucho restaurante. Apenas están abriendo, que son medios huevoncitos aquí. A las 11 el servicio, son las 10.52. Y me voy a pasar, ahorita que termina de dar la vuelta, vamos a pasarnos a ver cómo están las tiendas, qué tan caras son, qué tan baratas, qué tan elegantes están, como dicen. Y ya me cansé, ya me cansé porque ya llevo como el 60% alrededor de la plata. Míralos. La gente nice, gastando su billete. Restaurantes. Ya hay gente, a pesar que es temprano, son las 11 prácticamente, y hay gente desayunando. Ahí enfrente están todas las agencias, pues Aeroméxico, este... ¿cómo se llaman? Salones de belleza. Mira. Tiendas italianas, españolas, mexicanas, europeas, de todo. Ahorita vamos a ver dónde están las marcas chingonas, la Hugo Boss y todo eso. Mira. Esto es alrededor de Placandares. Todavía no estoy en la parte de adentro. Estoy prácticamente en la calle por la banqueta. Como ustedes saben, o no sé si sepan, pero yo le tengo mucho miedo a las alturas. Pero a ese edificio yo no me subo. Mira. No, está demasiado alto. Aparte no creo que me dejen. Van a decir que qué chingadas están haciendo ahí. Pero... Está padre. Está padre. Está muy alto, ¿eh? Eso sí. Muy alto. Creo que llegué al final de donde ya no tiene salida. Creo que es un estacionamiento. Bueno, miren, pues aquí hay como... como unas puentecillas. Aquí todo es elegante. Como diría mi amigo, uno de Amaditan. Elegante, elegante. Está muy padre, la verdad. Sobre todo el clima está fresco, a gusto. La gente se me queda viendo ese bicho raro todavía. No importa. Ese edificio tenía ganas de verlo. Está como una rebanada de pastel. Déjenles pongo el... A ver. Y termina en nada. Se acaba. Es como una rebanada de pastel. Esto es por la parte de afuera. Donde está hacia allá. Y das vuelta a la izquierda. El Palacio de Hierro. Estos son todos los edificios. Y en la parte posterior hay más edificios. Ahorita vamos a meternos a la plaza para ver las tiendas. Para ver qué tal está todo. Si está muy caro, barato. A ver si ahí sí me dejan grabar. Aquí afuera no hay ningún problema. Esperemos que adentro tampoco. Esta es la parte interior. Es como un jardín. Se siente un ambiente padre. Como muy elegante. Como muy elegante. Como muy elegante. Mmm... ¿Qué tal? Llenos de tiendas en la parte de abajo. Mira. Yo voy a meter a la Nike. No están los... los. Nike... las... Va por Max. Hasta en marzo. Hay más tiendas Ahí está la Sara Ahí está ¿Quieren ver cómo es? Amiga, ¿puedo pasar y grabar? ¿De qué? Soy youtuber Ok, gracias Yo creo que no me van a dejar pasar Ni modo, grabamos de aquí y de afuera Mira, ya me Me reconocieron Me dijeron que en Sara No, mija, gracias Este Pues ahí venlo ustedes ¿Cómo ven? Se les hace elegante No se les hace elegante la plaza Estoy en la parte de abajo, ahorita voy a por seguir La parte de arriba, en el piso El segundo piso Una llamadita Aguanten Pues Sí está Sí está, está bonita Está bonita la plaza Está elegante Vamos a seguir recorriendo Voy para el lado de allá Porque está grandísima Está enorme Los precios quién sabe Pues no me dejan pasar a grabar Y eso de estarles preguntando Y anotando Pues como que no va No va a la... No va a la... Tienen un auditorio Qué bien Al aire libre Y nos vamos a ir a la parte de arriba Si no me caigo Por las escaleras Vamos a ver qué tal se ve Pura gente elegante Pura gente de barro Pura gente de paz también Acá arriba se siente diferente La verdad es que está bonito Voy a comenzar por esta área Es un glass Y luego express No sé qué tienda sea La verdad es que los locales Están muy elegantes Muy bien terminaditos Todo muy limpio ¿Ves? Con hermosas vistas A los edificios Se ve muy padre Muy padre La tienda de Tommy Victoria's Secret Trekkies O no sé cómo se pronuncie Esa tampoco sé cómo se pronuncia Aquí está otra Otra más Mi marca favorita Caí en la tentación amigos Si me metí a Calvin Klein Pues me voy a mercar En una bolsita Que está en oferta Como ven La verdad es que los precios Son muy similares A los de Plaza Galerías O los de Plaza La Gran Plaza Muy 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 parecido La tienda esta Está muy bonita Mira Amigos amigos Pues seguimos En Plaza Andares Domo lujoso Muy elegante Muy passionista Muy 2K18 Y pues no aguanté No me aguanté Y me metía Calvin Klein Con unos calzones Están en oferta A 2x1 Aquí hay como un pequeño domo Para que no se me quede el celular Vean Ahí abajo hay más tiendas Ahí está la Apo Creo Mira Ahí se van a saber Ahí está Forever 21 Otra que se llama Pandora Aquí hay unas islas Donde venden de todo Aquí está la Gap Aquí es una florería muy bonita Muy elegante 3 escaleras Y seguimos En la parte de arriba Aquí hay más tiendas Todo muy elegante Muy bonito Aquí está la cuadra Deliciosa Deliciosa cuadra 2 Quicksilver Flexi Con una vista Pues está padre la vista De edificios por todos lados Muy elegante La Flexi Calzado para los abuelitos Porque ya no hacen nada moderno Aquí está otra No sé qué es Pero es de zapatos Aquí está otra Y otra más Infinidad, infinidad, infinidad De tiendas Y ahorita voy al área de comida Para que vean Cómo es Y parece que no se terminan Las tiendas Adidas Y más y más tiendas ¿Qué tal? Vénganse a Plaza Andares Mucha elegancia Hollister, California ¿Qué tal? Aquí no sé qué sea Pepe Jeans Santa María Santa María Santa María Mira cuánta cosa Cuántos souvenirs Aquí hay de la Victorinos O Victorinos O Victorinos Intimissimi La librería Hay que leer hijos Hay que leer La Gómbil Muy grande Mister Tennis Y Bueno No acabaría Aquí sí que hay tiendas Oh mira Lo que me encontré La Map Store Está Para los amantes del iPhone Y continuamos Otro pasillo más Y más y más y más y más Y más tiendas Amigos me voy Porque me dijeron Que no podía grabar Y ya no voy a poder grabar Les voy a pasar La ira de comidas Miren Grande 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 Antes de que venga Un policía Y amigos Pues un vigilante Me corrió Un chivato jete Ahí si lo ven Este Por ahí va a salir En el video Mientenle No, no se crean Un saludo Para ese vigilante Que me corrió A ver si ahorita En Palacio de Dios No me corren O me quieren quitar Mi celular Y un soquete Este Necesito salir Y no se por donde Pero Ahorita voy a buscar La salida Necesito salir ¿Dónde están las letras? Derecho Muchas gracias Mucho perdido Entre mucha elegancia Mucha opulencia Mira nomás Cuanta cosa Mira la Mira la Seguí maniquí Oh Detente Saludos A ver ¿Dónde está la escalera? Ah Ya la vi Ya la vi Cuanta cosa 70% De descuento Elegante Fábrica de Francia Y esta Esta si está chingona Porque este palacio de hierro Más chingón Aquí se tiene Luis Buchon Bueno Tienen de todo Este palacio está chingón Que tal Aquí hay Cartier Esa marca que me hice No soy tan fashionista Es lo que acabo de comprobar Michael Kors Tour Esa marca Bueno Este fue el recorrido Por la parte Interna de la plaza Náutica ¿Dónde está de aquel lado? Boss Hugo Boss Vamos a ver Vamos a ver A ver qué hay Qué tienen A ver si no me corren No voy a dejar de ver Ahí está otra marca No sé qué Y todo está quedando Con la cámara frontal La gente se me queda rindo raro Como diciendo Este güey Qué A ver si me saco Ahorita que le llego Chegurillo Chegurillo Ya nomás Qué emoción Que me dé la cara Si no Estas luces No me favorecen nada Voy a ver Qué me Que me merco de ahí de la UGO. Amigos, no hubo de mi talla pura talla S y yo talla S no soy, ve mira, estoy mamado. Pues la verdad que sí me encantó esta plaza, está muy bonita, ando perdido, no sé por dónde salir. Aquí sí tienen todas, todas las marcas habidas y por haber. Y el vigilante ya no lo vi, ya no me corre, pero ahí afuera está otro, a ver si no me regañas, no importa. Todo sea por subir un vídeo a YouTube. ¿Cómo ven? Está todo padre. A ver. Bueno, aquí tienen maniquís hasta por... hasta por debajo de las piedras. Y ya, ya salí. Volví al mismo lugar donde están las letras que dicen totalmente palacio. Nomás dice totalmente, no es totalmente palacio. Pero está padre el lugar. Yo me despido de ustedes porque me voy a ir a una cita que tengo en un lugar que se llama Casa Cornelio. Y los veo más al ratillo. Yo soy Johnny Landeros. Acá metiéndome en el mundo de los riquillos. Míralo. Totalmente palacio. Nos vemos.